hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a empezar con este el dvr es un en la marca hit vision el turbo hd de la serie 7200 eso como podrán ver pero tiene una compresión de vídeo de 2.264 en una caja bastante bonita gran definición también puede grabar audio varias líneas de vídeo acá vemos algunas de las imágenes que supuestamente cacta es para cámaras hasta 4k vamos a proceder a abrir este es aquí no fue lo que viene en el interior de la caja bueno vienen estos cortitos como ustedes podrán ver luego vamos a abrir y en otra carta viene el manual el manual de instalaciones viene esta caja de acá y obviamente debe ser la fuente viene el cable el sata para conexión de de lo que es la corriente del disco duro y viene el cable de datos viene el mouse viene la fuente de poder su cable también su cable power el sec de tornillos vamos a ponerlo esto por aquí el mouse y ahora vamos a ver el el dvr como es es un dvr de 16 canales dos cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis tiene lo que es salida y hdmi en vídeo o tiene el vga tiene el usb para conectar el usb el mouse usb tiene el 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 lan para la conexión de red tiene la entrada de audio tiene acá también una toma de 12 voltios y este de acá es para las cámaras ptz que son esas cámaras que por lo general ponen en las calles para a 360 no como ustedes podrán ver que es bien bonito este dvr está bastante bastante bonito acá ustedes lo pueden ver es de la marca he vision el modelo es el ds 721 6 hq hi guión k 2 es del es un turbo hd dvr o un dvr turbo hd de la serie 7200 bueno espero que les haya gustado este unboxing que he realizado para todos ustedes con mucho cariño gracias por seguirme en mi canal y pues nos vemos en un próximo vídeo donde les voy a enseñar cómo colocar el disco duro dentro de el dvr un abrazo para todos y cuídense chao chao